Hola David Tabaré, ¿cómo estás? ¿Qué esperas de este nuevo proyecto junto a Kiko y junto a tu compañero también, ¿no? Dominicano. El señor Tapo, el señor Tapo que es el que mete ahí la alegría. Yo soy el más timidillo, Kiko el que pincha. Y bueno, surgió la canción, la hicimos a él que estaba en Tusique, ¿vale? Y digo, ¿por qué no hacemos algo con él? Luego averiguamos que pinchaba y ya está. La canción, David, va a dedicar sobre todo a la Eurocopa, claro. A la Eurocopa para que España juegue mucho mejor. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vaya a España este año? Hombre, yo creo que van a ir bien porque han demostrado estos últimos años que son capaces de ganarlo todo. O sea, yo creo que... David, tengo entendido que aquí en España no te conocemos muy bien, pero fuera de España se te conoce por grandes éxitos, ¿no? ¿Me podías nombrar alguna? Sí, bueno, Summer Love y Hot Summer Night fueron... sí, sí. Para Iberoamerica TV, soy David Tabaré, un saludo muy grande. Hasta otra.